Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva versión de nuestros encuentros digitales. Esta vez lo hemos titulado Dibujando la casa de todos. ¿Qué debemos esperar tras el rechazo a la propuesta constitucional? Como es tradición, lo hacemos en alianza con el Diario Financiero y tenemos el privilegio de contar con su directora Marily Lewis como moderadora y quien nos facilita además su plataforma DF Live para contar con mayor alcance y cobertura. Aprovechando el fin de la restricción del uso de la mascarilla, esta vez nos hemos juntado presencialmente y comenzando así un nuevo ciclo de diálogos de Frontal Trust con dos invitadas de lujo. Las activas participantes del debate nacional, Natalia González y Javiera Parada. Nos interesa tender puentes de comunicación con gente que no necesariamente piensa parecido, pero que comparten evidencia y data que estoy seguro puede ser muy útil para lograr acuerdos y poder finalmente construir los cimientos de una casa común. Nuestras panelistas de hoy nos ayudarán a tener una mejor comprensión y lectura sobre los fenómenos políticos que estamos viviendo y especialmente de una perspectiva no solo Chile, conocido por todos, sino que también influencias internacionales. No me extiendo más y los dejo con nuestra moderadora Marilee Livers. Marilee, bienvenida, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Andrés, un gusto, como bien decía, volver a los encuentros presenciales es un privilegio para todos, especialmente nosotros que hemos estado mes a mes haciéndolo a través de un webinar en esta alianza de Frontal y DF. Entonces, el estar acá juntos es un privilegio, como decía. Mañana se acaba la restricción, pero hoy día estamos con medidas de distancia social y aprovechando la oportunidad de empezar a reagendar nuestro encuentro. Quiero proponerles hoy día hacer algo diferente, ya que estamos en modo presencial y saltarnos el gran currículo invitada de nuestras dos invitadas. Porque, primero, sé que ustedes las conocen y, segundo, también lo pueden googlear, en caso de que no lo tengan. Pero creo que lo más valioso hoy día es presentarla desde donde ellas están en este proceso constituyente, dado que ambas han sido grandes protagonistas. Voy a partir por Javiera Pará. Hola, Javiera. Hola, Marilee. Un gusto conocerte en persona después de escucharte tanto. Muchas gracias, Javiera. Yo lo que te quiero preguntar, ¿cuál fue el minuto? ¿En qué minuto tú dijiste, sabes que yo voy a votar rechazo? Y te lo pregunto, porque si uno lo mira de afuera, tú... Que participaste activamente y lideraste en 2013 este movimiento de marca tu voto, donde se pedía explícitamente a la ciudadanía tomar una acción afirmativa para pedir una nueva constitución. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en el proceso? ¿Y cuál fue el minuto que te dio vuelta? Tú dijiste, esta no es la que yo quiero. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Quiero saludar a Natalia González también, con quien compartimos hace algún tiempo un programa de televisión en el que conversamos y discutíamos. Mira, como tú dices, yo llevo muchos años trabajando para que en Chile haya una nueva constitución. Sigo convencida de la necesidad de que solucionemos nuestro problema constitucional que se extiende, algunos decimos desde hace 40 años, otros dicen desde hace 10 años, el presidente Lagos lo intentó resolver y claramente no lo resolvió porque hoy día estamos discutiendo esto. Por lo tanto, quiero aclarar que yo sigo convencida de la necesidad de que tengamos un nuevo pacto constitucional que habilite todo el resto de discusiones que no son constitucionales. Y fue una gran impulsora de esta convención constitucional. Creía y estaba convencida de que era no solo la vía institucional para superar la crisis tan grave que tuvimos a partir del estallido, sino para finalmente tener un pacto validado por todos. Pero, lamentablemente, yo creo que la convención adoleció en su proceso de varias fallas. O sea, por un lado creo que como quedó la composición, que fue una decisión democrática producto de una comisión técnica como la que se está definiendo ahora, pero ese sistema electoral que se definió hizo que la constitución de la convención fuera muy distinta a la composición de Chile, aunque se decía esto es lo más representativo. Entonces, de alguna manera, ya al inicio de la discusión, ¿tú consideraste que había un problema o fue el resultado de esa composición? Mira, al inicio a mí me impresionó bastante como esta parte reivindicativa donde todos estos grupos que habían estado excluidos de la conversación iban a reclamar reconocimiento, pero pensaba que era natural porque hay grupos que no han participado de la discusión pública donde se toman las decisiones, pero pensé que eso iba a dar paso a un momento en el cual se iban a comenzar a construir los grandes acuerdos que deberían ser una constitución. Y, lamentablemente, creo que producto de la composición la gran cantidad de independientes representantes de movimientos sociales, la poca presencia de representantes de partidos políticos, la subrepresentación de la derecha, la centro derecha y el centro, debido a decisiones de ese sector, pero quedaron subrepresentados en relación al resto del país, hizo también que se tomaran decisiones sin ellos, sin tomarlos en cuenta, ¿no? La sobre representación de los escaños reservados, además todos los representantes de los escaños reservados tenían una sensibilidad política particular, que no es que digamos que todos los miembros de los pueblos indígenas piensan de una manera. Todo eso hizo que quedara un modelo de constitución el cual yo creo que tiene varios problemas, ¿no? Y no es solo el proceso, sino el resultado el que a mí me hace votar rechazo. ¿Pero en qué momento tomaste la decisión? Porque tiene que haber sido efectivamente muy difícil distanciarse de un proceso por el cual habías estado peleando mucho tiempo. Sí. Y un proceso además con el que todos tus afectos, me imagino, todo tu círculo había estado muy comprometido. Mira, yo te diría que el momento como desde el punto de quiebre es cuando salió el sistema político. Yo creo que hartas de las otras cosas donde había problemas uno podría pensar que eran solucionables si hubiera quedado una buena estructura institucional con balances, contrapesos, con los tres poderes del Estado bien delimitados. O sea, la desaparición del Senado, el sistema judicial, todo tipo de cosas fueron tu alerta. O sea, cuando el sistema político quedó de esa manera más la forma de Estado con toda esa autonomía yo me di cuenta que la Constitución no iba a asegurar gobernabilidad, que había probabilidad de la coaptación política de uno de los poderes del Estado que es muy importante como el Poder Judicial, que no había ninguna solución a la excesiva fragmentación política que ha estado sufriendo nuestro sistema político al bloqueo del que ha sido preso el sistema político desde hace varios gobiernos y por lo tanto todo lo que había que mejorar iba a ser muy difícil de mejorar porque íbamos a seguir con un sistema político que no está funcionando. Y por eso hay un montón de demandas que aunque sabemos que tenemos que solucionar hace muchos años no han podido avanzar. Ahora Natalia, también te quiero preguntar a ti, has tenido probablemente una transición diferente a la que ha tenido Javiera, sin embargo pocos saben, y yo sé, que tú tuviste un amplio pasado en políticas públicas y en ese tiempo trabajaste con los gobiernos de Michel Bachelet, trabajaste en los gobiernos de Piñera, antes de pasar a Libertad de Desarrollo y al mundo más académico. Mi pregunta es, ¿qué diferencia ese tipo de discusión que había en la Natalia que estaba en el gobierno de centro izquierda en ese momento a la discusión que estamos dando hoy día, donde uno pensaría que se podría llegar a algo bastante de consenso? Sí, hola Marilí, Javiera, un agrado compartir el panel con ustedes, porque además yo creo que ya a esta altura, bueno, con la Marilí no es una amistad de muchos años, y con la Javiera yo me atrevería a decir que comienza a pasar lo mismo ya, hace algunos años atrás, desde que nos conocimos en A Esta Hora Se Improvisa, y después nos fuimos topando en muchas de estas conversaciones, que yo agradezco por lo demás, porque creo que es lo que tiene que ocurrir hoy día en el país. Yo creo, Marilí, que el hilo conductor que yo veía, no habiendo votado por el gobierno de la presidenta Bachelet, pero habiendo sido invitada a participar como miembro del staff del Ministerio de Hacienda en su momento, yo veía un hilo conductor muy importante para nuestro país, independiente de quién gobernara, en que habían ciertos consensos mínimos. Podríamos tener diferencias en los mecanismos respecto a cómo abordar ciertos objetivos comunes, pero no nos perdíamos ni un segundo en esos pisos mínimos. Y esos pisos mínimos tenían que ver con el diálogo democrático, tenían que ver con la necesidad y el entendimiento de que los consensos entre las fuerzas políticas eran relevantes para alcanzar objetivos de política pública, que se hicieran cargo de las necesidades de las personas. La Paz, en su más amplio concepto, de que la democracia no se puede desenvolver en un contexto de convivencia social alterada. Yo creía, hasta ese minuto, que eran temas consensuados, ganados, y que no había ninguna duda o discusión con aquello. Lo que yo vi en 2019, y lo digo con mucha franqueza, lo viví con mucho temor, porque me pareció, más allá de la violencia extrema que se vivió, y que se vivió por largos meses, el temor que me vino es que ese consenso básico se había roto. Y que, en el fondo, esa derecha y la centroizquierda, porque la izquierda nueva no la conocíamos. Yo, por lo menos, reconozco que, más allá de lo que había pasado con los movimientos estudiantiles, universitarios del 2011, el 2007, antes, que hicieron, para mí eran ajenos. No los veía como actores tan relevantes en la política. Y cuando el año 2019, quien se toma, por así decirlo, el discurso prioritario, es esa nueva izquierda, y la izquierda tradicional o de centro queda un poco perpleja y, de alguna manera, se suma a cuestiones que, desde mi punto de vista, eran bien cuestionables, como contextualizar la violencia o estirar el chicle institucional a todo lo que da, con los retiros. Para mí eso fue una sorpresa. Y la derecha también. Porque también hubo una derecha ahí, comillas, cobardes. Todos quedaron perplejos. Y como que nadie se atrevió, más allá del caos institucional que se le dio, a decir, oye, este es un caos institucional, pero no es un caos institucional para que nos sigamos desbordando como se ha desbordado la calle. Y lo que terminó ocurriendo es que se desbordó el caos institucional también. Porque a la comisión técnica que redactó la propuesta original, el Parlamento, el año siguiente, la desbordó. La desbordó con los escaños sobre representados, la desbordó con las listas de independientes, y después la convención se siguió desbordando. Y yo, el temor que tuve en ese minuto fue este desborde no tiene control. Y el plebiscito de salida fue un control al desborde. Sí, me gustaría volverla a Javier acá, porque las dos están atribuyendo un poco que el proceso fue un desborde de alguna manera, y el proceso tuvo factores de errores que llevaron a un resultado, donde no se siente representado claramente un porcentaje importante del país. Sin embargo, uno pensaría que ahora, estos días, hemos visto desde el sistema político otra actitud. Están sentados en mesas de negociación. Ayer, no sé si lo alcanzan más a ver, pero la ministra Analia Uriarte salió sumamente optimista este diálogo. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que ya no hay riesgo de que esto vuelva a pasar, de que se vuelva a desbordar el proceso? Mira, yo lo primero es que creo que tenemos que entender por qué llegamos, o sea, por eso yo digo que, como se diseñó el proceso, no sé si había otra, o sea, era tan grande la crisis del 2019, que creo que todos entendimos que había que facilitar la participación de independientes. Yo la primera, y me hago cargo, no vimos el peligro que eso conllevaba, ¿no? La deuda del Estado de Chile con los pueblos indígenas es tan grande que, claro, se discutió sobre los escaños. Bópoli, yo creo que hay que, en honor a la historia, ellos defendieron un sistema electoral con escaños reservados proporcionales y nadie le hizo caso, o por lo menos la mayoría. Pero también es como había una deuda tan grande que había que incorporarlo, para qué vamos a decir los temas de paridad, que creo que eso es un avance real, ¿no? Pero creo que había una crisis de la cual hay que hacerse cargo para que el diseño no permita el desborde, pero se haga cargo de la crisis de la cual veníamos. Y esa crisis creo que tiene que ver con un malestar que la política dejó de procesar y eso hizo que las instituciones entraran en una crisis de legitimidad y confianza. Y, entonces, eso es lo que ocurre, yo creo, en 2019, ¿no? Como una ciudadanía exigiéndole al sistema político que resuelvan sus cosas porque no lo están haciendo. ¿Qué te hace pensar que ahora, en el fondo... Porque una cosa fue esa votación, que hay que ser súper cuidadosos en atribuírsela a algo porque realmente es mucho más complejo, probablemente, el fenómeno del rechazo. Tiene que haber muchas cosas ahí. ¿Qué te hace pensar que esos problemas están ya, de alguna manera, procesados y que la conformación nueva va a hacerse cargo de ellos sin desborde? No, yo no creo que los problemas estén procesados. Yo creo que los problemas siguen ahí. Los problemas sociales, los problemas económicos y de legitimidad de las instituciones. Pero creo que sí todos hemos aprendido estos últimos tres o cuatro años. Creo que los sectores que se negaron a los cambios durante muchos años han entendido que uno no puede parar los cambios de una sociedad y tiene que ayudar a que esos cambios pasen de buena manera. También creo que quienes, en este último año, quisieron correr el cerco de lo posible, lo más que podían, porque tenían en un momento una mayoría circunstancial, se han dado cuenta que mucho de ese avance de sus causas finalmente puede ser un retroceso por haber corrido el cerco más allá de lo posible para la sociedad chilena. Entonces, creo que todos tenemos que sacar lecciones y yo lo que veo de la conversación, negociación política que está habiendo en estos momentos en el Congreso es que los partidos políticos han tomado carta en el asunto y que están procurando llegar a un acuerdo en el cual se respeten las sensibilidades de todos. Yo no vi cómo salió la ministra Uriarte ayer de la conversación, pero yo también estoy optimista de que vamos a tener un acuerdo. Nati, Javier menciona esta idea de que las personas con mayoría sintieron que podían tener, en el fondo, imponer la mayoría. El fondo es la tiranía de la mayoría. Y hoy día, sectores de la centro izquierda dicen que la derecha también, hoy día está poniéndose, en el fondo, exigiendo cosas que tampoco corresponden y que eso haría más difícil un acuerdo. Tú, primero, ves una derecha comprometida con la idea de una constitución nueva y lo segundo es, ¿a dónde ves tú este límite entre el tener hoy día un rechazo que ganó y el saber tener la experiencia de que el minuto que uno cree que tiene el control de un tema constitucional se te desborda? A ver, yo creo que la derecha hoy día ha sido muy clara y muy enfática en su compromiso, y lo voy a decir así como entre comillas, porque lo ha dicho así, por una buena y nueva constitución. Y yo creo que es el compromiso también de la centro izquierda y me atrevo a decir también que del socialismo democrático es la cosa más profunda, de nueva y buena. No solo nueva, ¿ya? No solo una constitución que nos permita la alternancia en el poder, que nos permita distintos proyectos políticos democráticos, que sea una constitución que garantice derechos de la ciudadanía, libertades, y a su vez que tenga controles al poder. Yo creo que hoy día lo que pasa con la clase política, Marilín, y ahí es donde yo tengo algo de esperanza. Yo siempre soy escéptica, siempre, como por definición. Me cuesta ser optimista, lo reconozco. Y, de hecho, las veces que he tratado de ser más optimista, lamentablemente hasta ahora me he equivocado, ¿ya? De hecho, yo en algún momento, previo a la elección de los convencionales en el año 2021, yo pensé, dije, esto podría eventualmente desembocarse mejor. Y la verdad es que me equivoqué, ¿ya? Yo creo que la conciencia que hay hoy día, fíjate, es que efectivamente hay una ciudadanía que tiene un determinado grado de malestar, pero yo creo que el año 2019, dado lo que estábamos viviendo, o sea, prácticamente un país que estuvo a punto de tener un quiebre en su democracia, en un gobierno electo popularmente, es que tenemos un poquito más de distancia con el diagnóstico, ¿ya? Yo creo que eso es importante. Uno no tiene que apresurarse con un diagnóstico inmediato. Yo creo que lo que ocurrió ahí fue un apresuramiento y se dijo, oiga, la causa del malestar es esta, y entonces vamos a diseñar un proceso que de alguna manera revierta esa causa del malestar. Y muchos creyeron ver en la causa del malestar el modelo de desarrollo. Yo creo que el modelo de desarrollo en Chile no tiene problema, pero yo creo que es muy injusto decir que la causa del malestar es exclusivamente el modelo de desarrollo. Yo creo que el modelo de desarrollo, como en todos los países, tiene desafíos de los que hay que hacerse cargo. Yo creo que el Estado también tiene desafíos. El Estado poco eficiente, el Estado moderno, la creencia de repente que tenemos de que el Estado no le puede transferir directamente recursos a las personas porque no cree que los va a usar bien. Entonces le transfieran los servicios y esos servicios no son de calidad. La falta de compromiso en los últimos 10-12 años como política de Estado, de Estado, no de gobiernos, de que el progreso es necesario y es condición sine qua non para hacernos cargo de las demandas sociales. O sea, cuando la gente empieza a ver una merma en su salario, la falta de oportunidades. Yo creo que todo eso no se resuelve ni con una constitución ni con más derechos sociales. No, yo creo que en la base, yo creo que se resuelve con un compromiso extremo de progreso, desarrollo humano y una buena institucionalidad que puede ser la constitución, pero también la política pública, Marili, para encaminarnos hacia allá. La derecha tiene un compromiso hoy día con una nueva constitución, no me cabe ninguna duda. Me he juntado con todos los dirigentes políticos estos días, he conversado con ellos por teléfono, de eso no hay duda. Lo que yo sí creo, y creo que también en la centroizquierda y izquierda, también hay un cambio, así como uno va manejando menos, es que yo creo que todos los sectores también ya tienen una conciencia mayor de que todos queremos una nueva constitución porque hay un tema que hay que cerrar. No seamos ingenuos tampoco. Probablemente en 20 años más, 10 años más, el tema se va a volver a abrir, pero a partir de una nueva constitución que ya vamos a tener, espero. Pero sí el cambio menos en qué está, en que la constitución no te va a resolver los temas. ¿Necesitamos un nuevo diseño institucional? Sí. Pero no es la solución, y yo creo que la Javiera lo dijo desde el primer día que nos enfrentábamos en los debates, nunca lo fue. Y yo creo que eso es importante que la ciudadanía también lo entienda. Y yo sé que lo vamos a conversar después, y por eso es que se empiezan a echelazar los temas de política pública, el mensaje del presidente ayer, seguridad, economía. Sí, démosle una discusión seria con la constitución porque es un tema que hay que cerrar. Y hagámoslo bien. ¿Pero si hay que cerrar? Resuélvelo, no sé. Conversemos un poco entonces de los plazos, porque, como ustedes bien dicen también, este es un momento donde hay un ambiente más pro llegar a acuerdos, y hay que aprovechar esos minutos. Como bien sabemos, viene el 2023 un año con elecciones, o sea, empieza la campaña municipal. ¿Ustedes creen que es posible pensar en un plazo de aquí a fin del 2023 con un proyecto aprobado? Absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo que hay mucho camino recorrido, no solo lo que se hizo en la convención, de lo cual también hay que decir que hay cuestiones rescatables. O sea, yo insisto, lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, el reconocimiento del Estado Social Democrático de Derecho. O sea, hay consensos que en nuestra sociedad y en el sistema político no existían hace cinco años. Y está el proceso constituyente que encabezó la presidenta Bachelet, donde participamos más de 200 mil personas, que ese proyecto quedó en un cajón y del cual habrá que también sacar cuestiones buenas fue, no solo con participación ciudadana, fue trabajado por constitucionalistas. Y también el texto actual tiene cuestiones buenas que han sido parte de las reformas de los últimos años, que han sido innovaciones, que es importante rescatar. Entonces, yo creo que este tema que se está discutiendo ahora de la comisión técnica o comisión de expertos, como le quieran llamar, bueno, para mí sería muy importante que esa comisión una de las cosas que haga es trabajar con esos tres textos para poder presentar cuáles son los acuerdos que ya existen en el trabajo constitucional de los últimos, pongámosle, 10, 15, 20 años para tomar los tres textos y que identifiquemos donde no hay acuerdos y donde hay que meterle discusión y análisis, ¿no? Pero eso permitiría que el futuro órgano, que no sé cómo se va a llamar, Asamblea Constituyente puede ser, puede trabajar seis meses y entregar en seis meses una propuesta consensuada para un plebiscito en diciembre. ¿Ahora hay acuerdo en cómo conformar esta mesa técnica? Yo creo que todavía ese diseño final no está. Tampoco está qué rol exactamente va a cumplir esa mesa técnica. Yo en esto me reconozco la guista. A mí me gusta la propuesta del presidente Lagos, que no la veo tan clara de arriba de la mesa, pero que en el fondo es una propuesta bajo la cual esta comisión de expertos, que además, Marily, a mí me parece muy importante que la política que hoy día está negociando ese acuerdo visualiza a estos expertos no como el experto, y perdonen a los expertos a los que eventualmente voy a aludir, pero yo creo que en estas cuestiones hay que tener mucha sensatez y experiencia. Yo a lo mejor podría tener mucho conocimiento en ciertos temas, pero no se me ocurriría jamás ir a diseñar algo, por ejemplo, sobre el transporte público, porque yo no tengo ningún conocimiento ni experiencia en política pública en temas así. Yo creo que acá la combinación tiene que ser bien equilibrada entre alguien que sepa, y con alguien que sepa no es solo el derecho constitucional, derecho constitucional, económico, ciencia política, eventualmente sociología y otras disciplinas también, pero con experiencia en políticas públicas, Marily. Yo en eso creo que, fíjate que en este comité de expertos es tan importante que participe personas que tengan un background académico como ojalá en adición personas que hayan tenido alguna actoría en gobiernos, en política, o alguna trayectoria pública. Yo creo que esa trayectoria pública contribuye mucho a entender, y yo creo que el presidente hoy día es uno de los grandes ejemplos de eso, y lo ha dicho, que otra cosa es con guitarra. Y como el diseño que se pretende ahora es para ojalá los próximos cincuenta, cien años, quizás más, y sin perjuicio a las reformas que haya que hacer en el futuro, a mí me parece trascendental que esos expertos, yo tengo un amigo, Jorge Ramírez, que les dice expertos orgánicos. Y es un buen término, ¿ya? Porque en el fondo no es el experto caído del cielo, que trae una agenda propia en un paper y la quiere implementar. ¿Por qué soy laguista? Porque a mí me gustaba la hipótesis del presidente Lago de que ojalá esa comisión de expertos se pusiera a redactar desde ya, que eso sí es algo que hoy día se escucha en los acuerdos, pero en los acuerdos lo que yo veo hoy día es que son que redacte los principios, que redacte el itinerario, que redacte la reforma que va a dar lugar a este nuevo proceso constitucional, y después acompañe. A mí me gustaría que no solamente redactara los principios itinerarios, sino que además anticipara trabajo y se pusiera, por ejemplo, a redactar cuestiones fundamentales, ideas para el sistema político, ideas para el sistema judicial, ideas para la descentralización. ¿Qué pasa, Javier, de alguna manera de empezar un borrador en base a las cosas que ya están hechas? El órgano democrático, yo le digo órgano democrático porque yo todavía no me cierro, y en esto quiero ser insistente a que, más allá de que la política acuerde en que haya una nueva consejo, convención, como sea que se llame, comité redactor, comité deliberativo, yo sinceramente creo que también llega un momento en que hay que volver a relevar al Congreso. Yo creo que el Congreso no solamente puede ser considerado un actor relevante en el inicio, en el kick-off, sino que tiene que tener un rol en el durante. Nosotros, Marilé, no sacamos nada con tener expertos y principios y bordes... Lo que pasó la vez pasada fue que... Claro, salieron en algún minuto y no fueron escuchados. Ahora, estamos hablando ya, empezando a entrar en... Sea acompañado por este grupo de expertos orgánicos, como dice Jorge, saludo a Jorge Ramírez, o solo, si es que así se determina. Uno de los temas que se ha hablado mucho es el tema de los bordes, y de alguna manera eso, hay que entrar a este proceso con algunos bordes. Me gustaría que usted me ayude a definir bordes, porque yo tengo la impresión, yo no soy en el fondo del mundo político, estoy en el mundo más de las finanzas y economía, que cada entrevista y cada cosa que leo, cada persona define bordes de una manera diferente, y eso puede generar muchas expectativas frustradas, porque hay personas que consideran los bordes directamente como contenido, otros consideran los bordes similares a los del primer proceso, que era un borde democrático, paritario, o sea, cosas muy generales, y otros consideran bordes cosas muy, muy específicas. ¿Qué bordes estás viendo tú en este proceso previo? Sí, quiero comentar dos cositas de lo que dijo Natalia. Yo creo que es súper importante que esta comisión, por supuesto no esté por favor constituida solo por constitucionalistas, pero además que subsane un problema que hubo en el proceso anterior, en que habían excelentes académicos de distintas materias, haciendo la constitución, pero quedaron cuestiones que al final no eran soluciones reales a los problemas. O sea, uno de esos casos es el tema del agua. O sea, en Chile hay un problema del agua, ha sido un tema que ha levantado movimientos sociales, tenemos una sequía y escasez hídrica, etc. Pero como quedó redactado, resultó ser más un problema para los afectados más directos. Estoy pensando en los pequeños y medianos agricultores, en su capacidad para acceder a los créditos, que al final las regiones donde más se sufre el problema del agua terminaron votando rechazo. Entonces, quiero decir, lo que dice Natalia es importante porque una constitución, que son los principios generales que luego tienen que ser bajados a una política pública, no pueden ser simplemente inspiraciones académicas y tienen que entender que en algún momento van a terminar siendo un reglamento que se tiene que poder ejecutar, no ser un impedimento para el desarrollo de un sector. ¿Tú crees, Javiera, que eran inspiraciones académicas o una inspiración ideológica más bien? Bueno, una mezcla, pero yo creo que también hubo mucho de lo que dice... O sea, creo que por supuesto que había ideología, pero también un poco una inocencia académica de que tú puedes diseñar cuestiones perfectas que no se enfrentan a otros problemas, ¿no? Y todo, por ejemplo, lo que tenía que ver con medio ambiente. O sea, por supuesto que tenemos que tener una constitución que saca a cargo el momento de emergencia climática en el cual estamos viviendo. De ahí a decir que la naturaleza tiene derecho y que cualquier persona pueda ir a cualquier tribunal a decir que se están violando los derechos de la naturaleza y parar, ipso facto, un proyecto de inversión que ha pasado todos los controles, bueno, hay un trecho, ¿no? Entonces, creo que esas son las cuestiones que tenemos que evitar en este proceso y la Comisión Técnica y los futuros convencionales asambleístas, consejeros, no sé cómo se llamará, también evitarlo, porque al final eso fue, yo creo, no vamos a alcanzar hoy día a analizar todas las causas del rechazo, pero parte de eso era que las personas reales, con vías reales, vieron los problemas que se podían enfrentar queriendo salvaguardar el medio ambiente, respetando a los pueblos indígenas, teniendo problemas con el agua, pero al final era peor la solución que la realidad ahora. Los bordes o principios. Mira, yo creo, leí una entrevista de Camilo Escalón esta semana en el diario La Segunda, muy buena, en la cual él decía que aquí la discusión que está habiendo sobre los bordes o principios tenía distintos énfasis, que por un lado Chile Vamos está planteando que nos volvamos a tener un proceso refundacional donde se reinvente todo, porque no es eso lo que se necesita, las constituciones tampoco hacen eso, ¿no? Y por otro lado, el oficialismo, digamos, la centro-izquierda y la izquierda quieren que nos afecte la deliberación democrática del órgano, ¿no? Y esos son donde están puestos los énfasis. Ahora, obviamente, yo también he hablado con mucha gente de Chile Vamos todas estas semanas para asegurarme que el compromiso que tomaron sigue su curso y estoy totalmente convencida que lo están honrando. y la mayoría de quienes yo he hablado de Chile Vamos están totalmente también convencidos de que el órgano tiene que tener deliberación democrática y que no se va a coaptar. O sea, eso le quitaría legitimidad. El énfasis está puesto en que no se vuelvan a discutir cuestiones que son refundacionales. Y por otro lado, yo creo... Hay que decirle refundacional, ese es el problema, porque refundacional para ciertos sectores es algo sumamente radical y para otras personas es algo lógico que hay que hacer porque el país lo necesita. Claro, pero lo que te quería decir, yo creo que en el oficialismo y en la centro-izquierda tímidamente, pero cada vez están más como desplante de decir oye, para nosotros también es importante la separación y la independencia de los tres poderes del Estado, el Estado unitario. O sea, yo estoy hablando de esas cuestiones como básicas, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión de énfasis en la cual hay que ponerse de acuerdo. Yo creo que en las cuestiones de contenido donde hay acuerdo, no sobre las que no hay acuerdo, pero en las que hay acuerdo, hay que también meterla en los principios. O sea, nunca la izquierda y la centro-izquierda hasta hace cuatro años habría imaginado tener a la UDI firmando un compromiso exante de que Chile es un Estado social democrático de derechos y que hay ciertos derechos sociales que van a estar garantizados por el Estado. Yo no puedo entender por qué la izquierda y la centro-izquierda deberían negarse a firmar eso como un principio. Ese, por ejemplo, es uno de los puntos que se ha instalado. Cuéntanos, Nati, según tú, son los bordes y si estás de acuerdo un poco en este diagnóstico de que hay algunos que ya están más consensuados que otros. Sí. Yo creo que cuando nosotros decimos que este proceso tiene que considerar la tradición constitucional chilena, tiene que considerar sus textos constitucionales anteriores, el vigente, por cierto, todo lo que se ha trabajado, lo que se ha discutido. Yo creo que si en verdad creemos eso, es por eso que entonces se instala la discusión de los principios y los bordes. No nos gustará más un nombre u otro, porque en verdad eso es. O sea, yo creo que uno de los errores del año 2019-2020 fue como en la insistencia de que la hoja era en blanco, a rajatabla, y que entonces se podía escribir lo que se quisiera. ¿Ya? Yo creo que nadie entiende, razonablemente, lo que pasa es que en 2019 estábamos un poco enajenados también con todo lo que ocurría, pero yo de verdad creo que nadie razonablemente puede entender que un proceso constitucional de un país que no viene saliendo de una guerra, que no se fue a una isla a formar, de un país que tiene tradiciones, que tiene una población que por lo demás necesita seguir viviendo al otro día bajo reglas, más o menos conocía, parte de una hoja en blanco. Eso es un error. Entonces, si nosotros realmente creemos eso, a mí me parece razonable que los partidos se pongan de acuerdo en una lista de principios, bordes, llámenle el nombre que quieras. ¿Qué es lo que está ahora? ¿Qué es lo que está ahora? Yo, Marilía, quiero ser bien sincera. A mí me parece que eso está muy bien porque refleja qué es lo que los políticos que están diseñando este proceso y que entonces van a participar de alguna manera a través de las elecciones de los consejeros convencionales, como sea que se llamen, van a estar representados. Pero refleja ese consenso mínimo. Ya volvemos a esto que hablábamos antes de estamos de acuerdo en ciertas cosas y no las vamos a transgredir. Y esas cosas pueden ser más latas, menos latas. Desde mi punto de vista, mientras mayores acuerdos haya en esos políticos, yo no le tengo miedo a que eso después restrinja la deliberación democrática. Para nada. Hoy día, por ejemplo, el Congreso delibera democráticamente todos los días y tiene marcos estables y fijos desde antemano, desde el año 18, 1818, estoy hablando de que empezamos. Y nadie dudaría que ahí no se da una deliberación democrática. Claro. Ahora, yo sí le bajo un poco el perfil en el siguiente sentido, en que hay que ser también súper honestos con la ciudadanía de si uno a esos principios los considera principios, entonces eso es lo que son. Y mientras mayor el consenso y desde mi punto de vista mayor la cantidad de principios que haya, ideal. Pero, si después el proceso no tiene un mecanismo como de control de esos principios, y ese mecanismo de control, Marilí, puede ser muy diverso. Puede ser, por ejemplo, los plebiscitos de salida son un mecanismo de control. Que eventualmente uno diga, oiga, está bien, que delibere la convención o el consejo, pero que después, a lo mejor, ¿por qué no vamos a saltar al Congreso? ¿Por qué no podría pasar por el Congreso y que el Congreso también diga si lo ha aprobado o lo rechaza? Con un quórum razonable. Y después nos vamos a un plebiscito de salida. El mecanismo electoral para esta convención también es un control. Si nosotros de nuevo lo desbordamos, da lo mismo lo que diga esta hoja, los convencionales van a hacer lo que quieran. Tú también puedes tener mecanismos formales de control. La vez pasada había mecanismos para controlar si se desbordaba formalmente el procedimiento. No se incluyó un mecanismo de fondo. Aquí también había, usted tiene que respetar los tratados, tiene que respetar la sentencia, si a Chile es una república democrática. Pero no se estableció en un mecanismo. Tú lo podrías poner. Pero verdaderamente, creo yo, los mecanismos de control están dados porque el diseño del proceso sea lo suficientemente contrapesado para que nadie se sienta con la libertad de desbordar esos principios. Y esos contrapesos van porque tengamos un buen diseño del mecanismo electoral, porque ojalá, desde mi punto de vista, el Congreso no se reste del proceso, tenga como participar, ya sea como participando votándolo o, por ejemplo, que estos expertos que eligen estos políticos que están hoy día en el Congreso no solo participen al inicio, tengan una participación un poco más incidente después, durante la convención, consejo, lo que sea, y el plebiscito ratifica. Ahora, vamos a ese punto. Tengo dos preguntas de nuestro público. Les agradezco a Carolina y Manuel su pregunta. Los dos quieren saber, bueno, si ya le estamos dando una importancia al proceso, ¿cómo vamos a elegir a estas personas? Porque ya hay algunas líneas que ya están. Hay bastante consenso en que tienen que ser menos personas, porque la cantidad de personas complotaba contra la capacidad de llegar a acuerdos. Hay también bastante consenso en que hay que evitar, en el fondo, que sea algo muy desmembrado en cuanto a la posibilidad de generar acuerdos, mucho independiente. Pero, por otro lado, hay algunos temas súper abiertos, como los escaños, donde se ha propuesto, en el fondo, que estén ajustados de acuerdo al padrón indígena, pero eso todavía está por verse. ¿Cuál sería tu diseño, Javier? Nosotros, con Una que no es una, que es un grupo donde están Andrés Velasco, Oscar Landerreche, Cristóbal Velolio, Carolina Goich, y más gente. Hicimos una propuesta a finales de julio. Esa propuesta tiene dos sistemas electorales, una lista nacional, o sea, listas nacionales, y otro sistema electoral que es votación por distrito. Esto se usa en Italia, en Alemania. ¿Y qué es lo que permiten las listas nacionales? Que los partidos tengan más control de quienes van a entrar. Le voy a llamar convención. Porque los partidos pueden, o sea, listas cerradas, ¿no? Pueden diseñar quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Y, por lo tanto, uno vota por un proyecto ideológico constitucional, ¿no? Voy a decir, el Partido Socialista cree que tiene que haber un poder legislativo bicameral, presidencialismo, que los derechos sociales son, no sé, presentan un proyecto constitucional, que no será el detalle, pero la UDI presentará otro... Bueno, no sé. Entonces, uno vota por ese proyecto. No vota por el escritor famoso en Twitter, o el tipo que sale en la tele en el matinal, sino porque también lo que pasó aquí es que la gente votó por gente que iba en listas, que después esas listas desaparecieron, no existían. Entonces, tú tampoco podías ir a exigirle a tu representante que hiciera lo que había dicho. Porque, bueno... Entonces, las listas permiten más control de quiénes van a estar adentro, ¿no? ¿Qué porcentaje de los representantes...? Nosotros hicimos una propuesta que fuera 50 y 50, porque es un choque cultural pasar del sistema que tenemos ahora a listas nacionales de uno. Pero si son listas nacionales o regionales que también se está proponiendo, está bien. O sea, no tiene por qué ser los dos sistemas como nosotros habíamos propuesto. Nos parecía que culturalmente era más fácil. Segundo, que sea paritario. O sea, que la composición sea paritaria. Tercero, que hayan escaños, pero proporcionales a la votación. O sea, yo creo que una gran lección de esto es que la sobre representación, además, por quienes llegaron ahí. Yo insisto, no todos los mapuches son de izquierda. No todos los aymaras son de izquierda. Por lo tanto, hay que permitir que esas otras sensibilidades también estén expresadas los escaños reservados. Y que los independientes, a mí lo que se me ocurre es que se le pida a los partidos políticos que lleven una cuota de independientes, ¿no? Porque me parece más difícil pensar otra manera y creo que es importante que participen. O sea, que no se prohíba la participación de independientes, pero de una manera controlada. Y yo creo que algo súper importante que en este proceso que terminó se dijo mucho, se anunció mucho, pero no fue real, es que hay que asegurar la participación ciudadana. O sea, este proceso se suponía que era para promover la participación ciudadana y las propuestas de la sociedad civil no fueron tomadas en cuenta. Las que llegaron con los votos a la convención y además no se recibió un montón de organizaciones de la sociedad civil como el Colegio Ingeniero que trabajaron una propuesta súper seria y que no fueron escuchados. Entonces, cuando uno habla de participación ciudadana, no es para que la participación ciudadana solo sea cuando está de acuerdo conmigo, sino que uno tiene que encontrar canales para que cuando la participación ciudadana dice algo contrario a lo que yo piense, igual pueda ser vehiculada y procesada. Nati, ¿cuál sería tu diseño? ¿Qué concuerdas y en qué difieres de la Javiera? Tengo hartas coincidencias con Javiera. Yo creo que una de las grandes coincidencias que tenemos es que el sistema electoral para elegir este órgano ad hoc, al ente, tenga incentivos o se incline hacia un sistema electoral de convocar grandes mayorías. Y eso tú lo puedes lograr con listas regionales, con listas nacionales, lo puedes lograr con una combinación, como decía Javiera, de sistemas proporcionales con mayoritarios uninominales, por ejemplo. Hay varias fórmulas. Yo creo que hoy día la que está primando son listas regionales, que a mí me parece razonable, porque además el sistema de listas, que puede ser poco común para el elector chileno, tiene para estos fines cuestiones bien interesantes, que es que te permite, por ejemplo, integrar a independientes, que es que te permite las listas cebra para integrar a las mujeres. Y a mí me gusta eso porque si bien yo comparto el principio de que obviamente nosotros le demos espacio en la política no solo a las mujeres, sino que a muchas otras voces, el meter la mano en la urna después en los resultados a mí no me gusta. Pero sí hay sistemas, como este, las listas de cebra, que te permiten llegar prácticamente a resultados muy similares, sin alterar otros bienes jurídicos o valores de la democracia. Estoy de acuerdo con Javiera en que no a las listas de independientes, yo creo que los independientes o van adentro de estas listas de los partidos, o van como independientes como van hoy día para el Parlamento en cualquier otra elección. Yo creo, Marilí, que sí es un buen momento, no sé si en el diseño completo, pero sí para introducir en la elección de convencionales ciertos incentivos o ciertos mecanismos que a lo mejor podrían ser parte del diseño futuro, de cómo vamos a elegir a los diputados en el futuro. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando uno ve la Convención lo que hizo, la Convención replicó el sistema electoral, en esa parte del sistema político, se replicó a sí misma hacia el futuro. No es descartable que esta nueva institución haga lo mismo. Entonces, ¿por qué no pensar en un buen diseño que a lo mejor pueda prospectivamente ir encaminando hacia allá? De alguna manera, como definamos esto, va a definir mucho la institución del futuro. Podría hacerlo. Entonces, tengamos eso también en mente de cara a una cuestión que decía Javiera y que yo comparto y que lo han dicho muchos de izquierda a derecha, que es que uno de los ejes es la gobernabilidad. gobernabilidad, gobernabilidad, gobernabilidad. Así como ese diputado hace años que hacía campaña y decía trabajo, 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 gobernabilidad, gobernabilidad, gobernabilidad para la nueva convención, gobernabilidad para nuestro sistema político en el futuro. Sí, yo creo que lo que acaba de decir Natalia es muy importante. El sistema electoral no puede, de un país, no puede ir por un lado y el régimen político por otro. O sea, los sistemas presidenciales tienen sistemas electorales que van mejor con eso, los sistemas parlamentarios otros, pero no es como que cualquier sistema electoral sirve para cualquier tipo de régimen, ¿no? Y creo que parte de los problemas que hemos tenido en Chile en los últimos tiempos es que después de la reforma del binominal, que era una reforma pedida por muchos sectores y que fue una buena noticia para los partidos emergentes, de gente, etcétera, bueno, se produjo un desacople entre el sistema político que tenemos y el sistema electoral y lamentablemente la Convención Constitucional no se hizo cargo de eso. O sea, hoy día Chile tiene en el Congreso a 22 partidos políticos. O sea, yo no sé qué Secpress, no sé si Benninger, lograría hacer acuerdo con 22 partidos políticos. Lo que ha ocurrido en Brasil y en Perú con la excesiva fragmentación, eso te permite la coaptación de los pequeños partidos, deteriora la democracia y no había ni una línea que se hiciera cargo ni del sistema electoral, o sea, tenía unos principios como que tenía que ser paritario y no sé qué más, pero no se metía al diseño, ni le ponía exigencia a los partidos políticos para su sobrevivencia. Hoy día sí las tiene la Constitución y si nosotros no nos hacemos cargo de esta fragmentación que tiene hoy día el sistema político y de un sistema electoral que no conversa con el sistema político, vamos a seguir con un sistema político que aunque tengan mayoría los gobiernos no pueden gobernar y pasar sus reformas. Oye, y en esa línea de lo que plantea la Javiera y Maya, porque yo sé que hoy día estamos insertos, es como que en el fondo a veces las discusiones superan las realidades, o instalan realidades, pero de nuevo, o sea, dado que el mecanismo no está cerrado, yo invitaría sinceramente a los partidos a mirar los datos y las cifras. El PNUD tiene un estudio precioso donde habla de estas experiencias constitucionales y fíjate que experiencias que combinan expertos con ciertos grados de incidencia con organismos electos y, yo voy a volver a insistir, pero con el legislativo, ya sea congresos electos especialmente para esto o poderes legislativos, son la mayoría y además uno los mira y son los casos después de países relativamente más exitosos. Entonces, no, yo no soy, yo no me opongo per se a que exista un órgano ad hoc electo, no quiero dejar esa impresión, no, si hoy día la política está ahí y es lo que la gente con cierto cuidado hoy día, porque la encuesta ya no aparece tan disparada una convención, bueno, si vas a una convención que tenga estas características, que sea más acotada, que trabaje más acotada en el tiempo, pero no, no le restemos peso ni a los expertos, ni al parlamento, porque cuando uno mira estos datos del PNUD, no solo son las experiencias mayoritarias, sino que probablemente las más exitosas. Sí, yo creo que el único problema que, o sea, yo además a esta altura, insisto, no podemos como tener lecturas de lo que pasó el 4 de septiembre todavía, porque no sabemos qué dicen esos 4 millones de votantes que nunca habían votado, no los conocemos todavía. Yo, lo único que creo que hay que tener cuidado del Congreso es que los congresistas son incumbentes, ¿no? Y por eso, en el fondo, cuando nosotros el año 2003 empezamos a abogar porque hubiera una asamblea constituyente, es por la necesidad que en el fondo la gente que está escribiendo el texto no legisle para sí misma, ¿no? Por eso hay esta prohibición para que los convencionales no puedan ir a elecciones populares después, porque la idea es que no se armen las normas para sí mismas. yo creo que hay que tener ese cuidado con la participación del Congreso. Ahora, yo coincido con Natalia en que el Congreso tiene un rol que jugar. Esta comisión de expertos o de técnicos la nombrará, me imagino yo, el Congreso. Puede ser con alguna participación de la sociedad civil, que sabemos que es importante, pero yo creo que, por supuesto, a mí me preguntaron en la entrevista que creía yo que el Congreso está tan deslegitimado como podían estar ahí haciendo las discusiones. El Congreso es uno de los tres poderes de la República, fueron electos en una elección democrática con alta participación popular y tienen toda la legitimidad para diseñar, como diseñaron el proceso anterior, para diseñar, espero que esta última etapa del proceso constituya. Ahora me gustaría llevarlos a un tema, hemos pasado por los plazos, hemos pasado bastante bien en el tiempo las tres, hemos pasado por los plazos, por el cómo nos gustaría diseñar este organismo, pero ahora hay un tema bastante importante que tiene que ver con la coordinación, con la coyuntura. Esta semana recibí varias preguntas al postear este evento y decían cómo compatibilizar esta discusión constitucional que se está dando en paralelo a el inicio de un gobierno que tiene reformas muy marcadas, muy fuertes, algunas de ellas ya planteadas como la reforma tributaria y otras a plantearse muy pronto como la reforma previsional y luego vendrán la reforma de salud. Mi pregunta es, ¿cómo se maneja esto? Porque uno se pregunta desde afuera y uno dice, bueno, si la constitución va a ser diferente, ¿se pueden mantener reformas que tengan principios, después resulten en el fondo obsoletas en el tiempo? Y al revés, ¿cómo se le puede pedir a un gobierno que no avance su programa? Así que parto por ti, Nati. Sí, no voy a eludir tu pregunta, solo un comentario, una cápita que decía Javiera respecto de que el Congreso podría estar legislando para sí mismo o es incumbente, es cierto, pero no es tan extraño, el 2005 lo hizo, ¿no es cierto?, con el primer presidente Lago, el 2016 cuando se termina de tramitar o 2015 la reforma al sistema proporcional electoral lo hizo y porque además tampoco nos podemos olvidar de que quienes vayan a estar en esta convención, consejo, por lo que sea, como sea que se llame este órgano electo, al final, si nosotros, porque al final estamos cada vez hablando del ente constitucional. Ente constitucional. Quienes van a conformarlo al final, espero, son mayormente representantes de partidos, ¿no es cierto?, y entonces al final uno tampoco puede creer que los partidos no se conectan y que son como completamente entidades estancos del Congreso, los partidos políticos y lo que va a estar pasando en la convención. Al final, todas estas entidades, yo espero además, que se relacionen y se interrelacionen mucho en esa discusión, que no se desconecten como de alguna manera pasó ahora. Sobre tu pregunta de las políticas públicas, Marilín, qué delicada la pregunta porque yo sí creo y lo que dije al comienzo que nosotros tenemos que restarle de alguna manera intensidad al debate constitucional en el sentido que la ciudadanía yo creo que ya lo tiene bastante claro que la discusión constitucional no es la que le va a venir a resolver los problemas de la lista de espera, del empleo, de la inflación, ¿ya?, y ahí están los dolores y la seguridad pública de la ciudadanía y por tanto, lo que el gobierno tiene que hacer y el parlamento tiene que hacer es legislar en esas materias mientras se da la discusión constitucional y si después hay alguna de adaptación, de reforma, etc. Ahora, dicho eso, yo me pregunto sinceramente en el tema de políticas públicas ¿quién nos gobierna? Porque yo escuché ayer al presidente Gabriel Boric en la cadena del presupuesto y me pareció escuchar a un presidente sensato conectado con la ciudadanía, conectado con esos dolores de la seguridad pública, de los problemas económicos, de la falta de oportunidades. Pero hace cuatro o cinco días atrás escuchaba al mismo presidente que decía que su gobierno no promovía ni empujaba el TPP-11, que ellos no lo iban a poner en agenda en el parlamento, si el parlamento lo queríamos tramitar, ok, pero que ellos además, después su vocera dijo vamos a tramitar unas side letters y vamos a ver cuándo entonces lo ratificamos. Yo a veces tengo problemas en entender qué ala del gobierno es la que prima, ¿ya? Si el ala que vimos ayer en la noche o el ala del TPP-11. ¿Y por qué te lo digo, Marili? Porque, si bien yo soy de aquellas que cree que hay que discutir las políticas públicas y no dejarlas en stand-by mientras se discute la discusión constitucional, también soy de las que cree que no hay que discutir cualquier política pública. Y a mí me parece que lo que hoy día está sobre la mesa, lamentablemente, en el tema tributario, lo que se sabe del tema de pensiones, porque en el tema de pensiones a veces pareciera que estamos discutiendo en el año 2018 y no, pues estamos en el año 2022 y pasó una PGU, una PGU que llega al 90% de la población y que se aspira, este gobierno aspira a llevarla a una cantidad mayor para ese 90% de la población, a 250.000 pesos. Entonces, el problema de la señora Juanita que en el año 2016 teniendo cierta densidad de cotizaciones, recibía una pensión de 300.000 pesos teniendo un salario de 800.000, ese problema hoy día se ha mitigado enormemente con la PGU, enormemente. Los propios láminas que se supone que se filtran de un powerpoint del gobierno en la tercera, lo reconocen. Entonces uno dice, si el problema se mitiga enormemente, vale la pena como una suerte de Transantiago en pensiones, porque es un poco lo que se viene proponiendo, yo no lo digo peyorativamente, lo digo por la magnitud de la reforma, y lo mismo ocurre con la tributaria, que además le pega, pero así, de lleno al ahorro y a la inversión. Entonces, si discutamos políticas públicas, pero discutamos políticas públicas que realmente se hagan cargo de esas necesidades, no estamos, el diagnóstico no es el mismo que el 2016, 2017, 2018, no es el mismo. Lo que pasa es que pareciera que la discusión constitucional como que nos congeló la capacidad de tener un diagnóstico distinto en las políticas públicas. Entonces, Jaira, ¿tienes algún matiz? ¿Tú crees que en esto el gobierno sí debería seguir adelante con su programa? ¿O concuerdas con la Natalia que de alguna manera hay que reformular un poco lo que estaba en la agenda política hace un par de años? A ver, yo primero creo que es súper importante que no repitamos lo que venimos de vivir y separar el proceso político contingente del proceso constitucional. O sea, creo que aquí la política chilena y la sociedad nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son los mínimos fundantes de nuestra sociedad, cuáles van a ser las reglas que nos van a permitir a los distintos sectores gobernar y desplegarse a los proyectos de la sociedad civil y del mundo privado. Ya, como eso es una discusión de mediano a largo plazo que tiene que tener un carril y por otro lado hay una política que tiene que dar respuestas a la gente. Yo creo que el gobierno no solamente por el resultado del previsito sino por cómo está compuesto el Congreso evidentemente tiene que no sé si la palabra es moderar pero tiene que llegar a acuerdos con el resto de sectores políticos para hacer pasar su reforma. Eso es como matemática de primero básico. Los votos no están para llevar a cabo el programa de gobierno. Pero además quiero insistir en algo que he dicho desde hace muchos años en todos los lugares donde voy. El proceso constituyente por sí solo no va a arreglar los problemas que hoy día tenemos. Yo creo que hay tres procesos que tienen que pasar además del proceso constituyente. Uno, dar respuesta a las reformas sociales. La política tiene que avanzar en dar respuesta al tema de pensiones, de salud. Para eso habrá que ver cuál es la reforma tributaria que hay que hacer pero hay que darle solución. No podemos seguir esperando que esté solucionado el tema constitucional para eso. Por otro lado, tenemos que modernizar el Estado. Una lección enorme de la pandemia es que teníamos un Estado que aunque se tomaran las decisiones de ir con ayuda a la gente, no sabía dónde estaba la gente. ¿Para qué decir los programas duplicados que tenemos? Bueno, igual que hay que redistribuir mejor la torta, tenemos que tener un Estado del siglo XXI que pueda responder a las necesidades de la sociedad chilena hoy. Y hacer crecer la torta, como dice la Javier, redistribuirla y agrandarla. Exactamente. Y tercero, que es donde viene lo que acaba de decir Natalia, que creo que es súper importante, es cuál es la estrategia de desarrollo de nuestro país para el siglo XXI. Y ahí tendrá que estar sentado el sector privado, los trabajadores, las comunidades, la política, para que nos pongamos de acuerdo si vamos a desarrollar nuevos sectores, si vamos a complejizar los que tenemos, qué educación necesitamos para esa nueva economía, porque promover la inversión y el crecimiento no es simplemente no subir impuestos, es pensar cuál es la economía y el sistema productivo que vamos a tener. Si vamos a tener política industrial, no tengo idea, pero esa estrategia de desarrollo de la cual habla mucho nuestro gran amigo Oscar Landerreche, hay que ponerse a hacerla, porque Chile tuvo unos años de mucho crecimiento, con alta productividad, que se perdieron hace más de una década. y mientras no tengamos esa conversación, por mucho que redistribuyamos, no nos va a alcanzar para tener buena salud pública, buenas pensiones, buena educación y buenas viviendas, vamos a quedar con esos derechos sociales, porque la lista que quedó en la convención también era súper extensa, pero para eso necesitamos otra economía y eso requiere también de grandes acuerdos. Entonces, por favor, no metamos todas, todo en la canasta del proceso constituyente. La constitución son las reglas del juego, que habilitan a todas las otras cosas, pero las otras cosas tienen que empezar a hacerse. Ya. Yo tengo que cortar nuestra conversación, porque estamos en la hora y una de las cosas que hemos aprendido en estos meses de seminario es que mientras uno lo mantenga en la hora funciona súper bien, pero quiero pedirles a nombre de nuestros auditores, que siempre me lo piden al final de estos encuentros, pedirles a ustedes perder alguna recomendación, porque ustedes han estado en casi, yo diría, meses dedicadas a esto. Entonces, creo que puede ser para ellos muy útil. Así que parte por ti, Nati. Mira, yo no sé si voy a hacer una recomendación tan cercana al proceso constitucional, pero sí relacionada. Yo creo que también es importante que nosotros, sobre todo, quienes estamos en el debate público, pero también la ciudadanía, la persona que está trabajando en distintos rubros, también entienda lo que a veces sucede en Chile y que no lo vemos. Yo, hace un tiempo, me había leído este libro de Alfredo Jocelyn Hall de la Escuela Tomada, y lo empecé a revisitar el año pasado. Y sabéis qué, por Dios, que es importante entender lo que pasó ahí en la Universidad de Chile, porque en el fondo, de alguna manera, lo que pasó ahí fue como una suerte como de experimento de lo que pasó después. ¿Ya? Y por qué digo que esto... Ese libro es anticipatorio, Ese libro es anticipatorio, punto por punto. Es interesante leerlo, porque sabéis que, muchas veces, nosotros, en nuestros quehaceres comunes, no vemos lo que va pasando en, por ejemplo, en las universidades, que son quienes además forman a las futuras generaciones de Chile, y también nos volvemos muy ajenos a esa juventud. Y resulta que yo, con este proceso constitucional, no solamente me di cuenta que lo que estaba pasando en el mundo universitario, era muy importante, sino porque además se estaba elaborando ahí, y no solo en la Chile, en muchas escuelas públicas y privadas, ciertas doctrinas también, que yo, que comparto la doctrina liberal clásica, tenía muchas cosas que decir sobre esa doctrina que se estaba elaborando ahí. Papers sobre temas ambientales, sobre temas del feminismo, que son temas que los pongo porque a la juventud a lo mejor les son interesantes, pero abordados de repente desde una perspectiva que no conversa bien con los triunfos de la modernidad. Y con los triunfos de la modernidad me refiero justamente a las libertades que han permitido que hoy día también hayan corrientes feministas y que podamos enarbolar banderas medioambientales. la cosa de que uno creía que habían ciertos supuestos y banderas comunes que íbamos a compartir siempre, por Dios, que se estaba como rollendo en las mismas casas de estudios donde muchas veces profesores e incluso estudiantes no van a aprender, sino que van a abrazar causas que creen y no se dan cuenta que primero hay que aprender antes de abrazar las causas y ver cómo se solucionan esas causas. Y ese libro yo lo recomiendo mucho porque, de nuevo, hoy día estamos en un momento razonable de la política en que se aprenden lecciones del proceso constitucional y parece encaminarse hacia una cosa más razonable. Ojalá. Pero para que no nos volvamos después a desbordar, uno siempre tiene que estar consciente de lo que está pasando en su país, de lo que está pasando en los colegios, de lo que está pasando en la universidad, de lo que está pasando en la clase trabajadora. Y ese libro, por lo menos, de lo que pasa en la educación, yo lo cuento muy llamativo, alarmante también. Yo creo que eso no ha dejado de pasar. Y los invito a leerlo para comprometernos con cómo entonces somos un actor influyente quienes tenemos ideas distintas en esas plataformas, en esas academias, en esos centros de estudio. La escuela tomada, que es la historia desde casi como protagonista de Alfredo Yosinio Holt y cómo él vivió, además, todo ese proceso. Javiera. Mira, yo no iba a hacer esta recomendación, pero escuchando a Natalia se me vino a la cabeza un libro que yo visito harto y lo he usado harto todos estos años, años trabajando en esto, no meses, que creo que se llama El Chile que viene, que es un libro que editó el presidente Lagos, creo que el año 2009, donde hay textos de constitucionalistas, de algunos de los que están hoy día en el gobierno, de Miguel Crispi, de Jorge Contese, bueno, sobre los temas indígenas, sobre temas de educación, sobre temas de derechos sociales. y creo que es muy bueno leerlo porque hay problemas que en el 2009 estaban diagnosticados. Aquí la discusión es cuáles son las soluciones, pero que todavía nuestra sociedad no ha podido abordar de buena manera o no nos hemos podido poner de acuerdo en cuáles son las herramientas para solucionar. Entonces, creo que ese libro es muy inspirador, está escrito en un lenguaje muy fácil. Aquí, las dos somos laguistas, así que aprovecho de hacerle un homenaje al presidente Lagos, así que eso lo recomiendo. Y segundo, a mí me ha sido también muy útil y a gente que no está tan metida en los debates públicos como nosotros, que se lo he recomendado, el Centro de Estudios Horizontal viene generando desde el año 2015-2016 una serie de documentos con propuestas constitucionales porque ellos, desde hace mucho tiempo, han apoyado la idea de la nueva constitución. Antes del proceso elaboraron documentos. Durante el proceso, ya cuando estaba listo el texto, hay algunos textos críticos que permiten, como concentrarse en cuáles eran los problemas medulares, también están escritos de una manera muy sencilla. No hay que ser experto constitucional ni en economía para entender. Es una mirada, pero creo que son un aporte bien importante a la discusión, entendiendo que lo que viene, requerimos tener soluciones a donde hubieron problemas. Así que, el Chile que viene del presidente Lago y el Centro de Estudio Horizontal, que creo que la página es horizontalchile.cl, allí hay una serie de documentos sobre el tema constitucional que son fáciles a menos de leer y que vienen con propuestas bien interesantes. Una cosa más, como una hora de los centros de estudio de la centro derecha. Nosotros, el año 2020 y 2021, estuvimos embarcados en un proyecto en que 12 centros de estudio, en los cuales, obviamente, estuvo Libertad y Desarrollo, estuvo Horizontal, estuvo Elíes, estuvo Idea País, estuvo Respública, bueno, la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad, la verdad que fue un trabajo bien bonito, donde hicimos propuestas, diagnósticos, propuestas, eso está en la página web de todos los centros de estudio, la pueden visitar también en la página web de Libertad y Desarrollo. Es un trabajo bien especial porque también nos llevó, la derecha también es diversa y es interesante el ejercicio de ponerse de acuerdo en no solo los diagnósticos, sino que también en las respuestas. y ahí hay un trabajo que yo les recomiendo también leer, está en formato digital, es muy fácil de bajar, además se puede incluso revisar por capítulos, así que, bienvenido a eso para la discusión que viene. Bueno, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias Javier, a nombre de Frontal y a nombre del Diario Financiero, les quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy día, contarles además que esta charla va a estar grabada y alojada en el sitio de Frontal y en el sitio del Diario Financiero, por si quieren compartirla y además desde ya los dejamos invitados desde las dos instituciones a nuestros próximos webinars. Muchas gracias y que tengan un excelente día.